Un juez de Bucaramanga condenó a 53 años de cárcel al asesino de Nicole Valentina Rodríguez, la estudiante de 15 años a la que mató para robarle su celular a la salida del colegio. El homicida no recibirá ningún beneficio. Dos meses han transcurrido desde que la muerte llegó a la casa de la familia Rodríguez Aparicio. La inseguridad y el hampa que azota a Bucaramanga les arrebató a Nicole Valentina, la niña de 15 años asesinada por robarle un celular. En medio del dolor que los acompaña, la mamá de Nicole rompió el silencio tras conocerse la condena de 53 años de cárcel para el hombre que le quitó la vida a su hija. No habrá ninguna condena que sea justa porque nada me va a devolver a mi hija. Frente a los límites o parámetros judiciales que tenemos en el país, me parece que puede ser una condena o es una condena justa, pero pues nada justifica. A Pedro José Trujillo confesó homicida. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado al tratarse de una menor de edad. Los hechos por los cuales es condenado tuvieron ocurrencia el pasado 24 de febrero en el pasaje subterráneo del mesón de los Bucaramanga, en la capital santandereana. Durante la investigación se pudo recaudar amplio material probatorio en contra de Trujillo Pérez, de nacionalidad extranjera, quien atacó con un arma cortopunzante a la estudiante. La pérdida de Valentina, una niña extrovertida y destacada gimnasta, motivó a sus papás a crear una fundación para promover las artes y el deporte. Creamos una fundación a nombre de Nicole Valentina, en la cual queremos apoyar a niños y a niñas y adolescentes en lo que es arte, cultura y deporte. El condenado deberá pagar su pena en la cárcel de alta seguridad del municipio de Girón y no tendrá derecho a rebajas ni detención domiciliaria.